Para Mundo Deportivo con muchísima alegría, menuda puesta en escena que tuvimos ayer con la selección española de fútbol en este Mundial, en el que Arabia Saudí ya dio la primera sorpresa y no había que fiarse de Costa Rica y esto es lo que hicieron los jugadores de Luis Enrique, salir al terreno del juego para tener una magnífica entrada, no solamente por tener más velocidad con el balón, físicamente, me gustaron mucho los movimientos de todos los jugadores cuando intentaban crear líneas de pase para el que tenía el balón, yo creo que la diferencia estuvo sobre todo en poder aplicar la presión instantánea y eso hizo que se debilitase mucho Costa Rica. El 4-4-2 de Luis Fernando quedó disipado ya desde el primer momento, cogimos el mando del encuentro, Rodri que salió de central junto con Laporte subieron al mediocampo y ahí protegieron muy bien a toda la selección porque Busquets pudo hacer lo que sabe hacer en campo adversario y Pedri junto con Gabi dieron un recital de manejar al equipo en todos los sentidos porque cuando tienes el balón la verdad es que te conviertes en una selección a la que ya temían y eso lo confirmaron ayer los chicos de Lucho. Me gustó mucho también como leyó el partido Jordi Alba que ya viene haciendo encuentros magníficos con el Barça y también con la selección española y ahora va a venir una prueba más difícil porque Alemania viene muy herida después de esa remontada que le propinó Japón pero sinceramente ayer vimos una selección pues muy de lo que Luis Enrique ya vislumbró en sus sueños deportivos todos solidarios, presión altísima y con una intensidad brutal y a partir de ahí pues a poner la calidad de cada uno ya visteis que desde el primer, hubo una jugada que fue el primer minuto que cuando Pedri le pone el balón por detrás a Dani Olmo dijimos aquí va a venir algo gordo y efectivamente lo que sucedió es que nos quedamos el balón y a partir de ahí Costa Rica quedó encarcelada tácticamente y eso sucedió desde el minuto 1 al minuto 90 3-0 en la primera parte 4-0 en la segunda total 7 goles que dicen en este mundial España ha vuelto y con una intimidación increíble hoy en Mundo Deportivo lo podéis leer chao